¡Suscríbete al canal! Y me temo que, como es eléctrico, siempre tiende a comparar con Tesla, entonces... Yo simplemente soy honesta. Ahí tenéis. ¡Vamos allá! Entonces, este es el típico automático... Esto es muy gracioso. Temperatura exterior baja. Baja. Tres. Pero baja. Tres. Baja, tres, baja, tres. Lo puedo editar también. Lo ponemos en bucle y nos lo ahorramos. Luego tienes la cosa esta. Esta bola así, que es como... ¿Qué le pasa a la bola? Pero, ¿por qué no es una palanca? En serio, ¿qué les costaba? Esto no es una de las cosas que yo critico, esto es chulo. No sé, a mí esto es como... Es que a los japoneses a veces se les va a la olla. Y eso sí, ahí estamos de acuerdo. O sea, confunden los videojuegos con la realidad, entonces te ponen un joystick a modo de palanca y... No sé. ¿Qué hago? ¿Qué quieres que haga? Que solo recuerda que es como un automático tradicional, que tan solo soltar el freno empieza a moverse. Sí, pero no sé ni meter la marcha atrás. Lo acabas de meter. De tanto criticar el joystick. Pues para que veas. ¿Y a dónde voy? Para allí. Bueno, ya habéis visto las maravillas del pueblo. ¿Y ahora cómo lo meto para adelante? Para abajo, la de... así. Te voy a poner yo la de. Que si retiene un poco... Pero esto no es nada práctico. Porque tú, en ningún momento, ves en el joystick... O sea, ¿dónde está la R? ¿Dónde está la B? ¿A dónde voy? Espera. Mira esto. Me callo. Toma. Pero no sé. ¡No me gusta! Nissan 1, Medium 0. Y izquierda. ¿Pero a dónde voy? Quieres, izquierda. El volante no está mal. Para que veas. Ah, podemos ir a ver si los chinos están abiertos. ¿Si quieres? Lo veo desde aquí. No, 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 no. ¿Me viste espejo? Dios, si no veo nada. ¿Cómo no me digas dónde voy? Nada, esto es para que des vueltas con el coche. Así que tira, tira recto. Sí, pero yo no... Yo no conozco lo tira... No, pues tira recto. Siga a este... a este gris. Que tira ni a para mí, ¿no? No, se han chinado allí el Citroën y otro. Qué cacidad sin ley. Pues yo debías grabar lo bonito del entorno. Claro, ¿verdad? Un poco de turismo... Pues a ver, es que sí, no está mal. Pero para esto. Y luego, el problema de este coche es que miente más que habla. O sea, realmente no está mal el volante, ni la pantalla, ni esas cosas. El problema es que la velocidad que te da no es la velocidad real. La autonomía que te dice cambia así un poco de aquella manera. Uy, no, pero eso no es que mientas, es que lo adapta a tu conducción. Sí, bueno... Pero en general, en fin... No te puedes fiar. Y luego lo de las rayitas, que ya os lo habré contado, Saúl. Porque cuanto más necesitas saber cuánta batería te queda es cuando dejo de decirte... ¿Te acuerdas el Mercedes híbrido que tuve durante una semana y pico? Que hacía lo mismo. O sea, que también... ¡Joder! Se ha emocionado. Pero no es lo mismo. Me hace un poco de ruidito. Eso me gusta. Tipo, te cae... Pero... Hay que comprobar los frenos. Funcionan bien los frenos. En Carmageddon te daban 5 puntos por un atropello. ¿Por qué grabas el señor que lleva un recogedor en la mano? Pues no sé. Por si se reconoce luego en Youtube y alcanza la fama en el pueblo. Yo qué sé. Tenía toda la pinta de seguirte en Youtube, aquí el amigo. Bueno, yo sigo... Sigue al ciclo de salápicas. Mira, un McAuto en Azuqueca. ¡Wow! Mira, el atardecer es bonito. Sí, ¿ves? Es romántico. Nos vamos por ahí un descampado a... Es que este coche no huele ni para eso. Pues, pero bueno... No, para eso no. ¿Tú qué sabes? Pues hombre, no sé. Lo veo un poco estrechujilla. Ya estás mirando atrás para echar cálculos. Pues esto no va a salir, ¿verdad? No sé, ya veré. ¡No! No, pero el coche va bien. O sea... Para la ciudad y estas cositas, yo creo que está muy bien. Porque luego, en cuanto lo sacas a una autopista, muere. Muere porque se funde la batería, pero se la pule. Pero así, si tú vives en un sitio como este, que hay muchos Azuquecas en España. Azuqueca tiene unos 40.000 habitantes y está a unos 40 y algo kilómetros de Madrid. Para que os hagáis una idea de a qué nos referimos con eso de que hay muchos Azuquecas en España. Pues eso, en un pueblo, para ir, venir, tu día a día y tal. De derecha. Esta es la primera de aquí, ¿no? Sí. Está de puta madre. Lo único que ves, nosotros estos días que como Azuqueca, en fin, no ofrece... No, perdón. Tantas posibilidades de ocio como cabe esperar. Doy la vuelta a la rotonda. No hace falta, pero por esa rotonda giras a la izquierda, vamos para allá. ¿Me vas a llevar al descampado? Sí. Tal y como prometí. Que yo no quiero ir al descampado. ¿Conmigo? No. ¿O con el lift? Ah, te he pillado. Pero por ahí está cortado. Ah, mierda. Bueno, pues sí, da la vuelta entonces. Pues eso. Ya, me has cortado el hilo, tío. Se supone que tengo que hablar yo. Perdón. ¿Te pones a decir tonterías? Ah, eso. Que nosotros estos días que hemos estado yendo y viniendo a Madrid, ahí estás jodido. Desde casa de mis padres, que viven en otro pueblo, pero a 15 kilómetros. O sea, pues bien. A Meicó, a la cárcel. Pero desde aquí, ya lo pasas mal. Si pretendes ir a 120. Claro. Y a ver, 120. O sea, no. Bueno, en fin. Ya sabéis cómo soy. Yo voy mínimo a 120. Y el problema es que, claro, estamos en España. Que no es que puedas decir, bueno, pues cuando llegue a Madrid lo cargo a toda velocidad y ya está. Eso no va a suceder. Así que para ese tipo de trayectos, rollo ir a la civilización, estás muy limitado. Pero como segundo coche, oye, ¿tú quieres que hable o qué quieres que haga? Sí, pero chanda. No te fales. Esto tengo que hacer una bromita entre tú y yo y te enseño. Pero bueno, me has pillado. Venga, sigue. Que eso, que como segundo coche, está bueno. El típico segundo coche que todo el mundo tiene en su casa, que es el que se usa el 90% del tiempo. Bueno, pues eso, lo que yo decía, que como segundo coche está muy bien. Y luego es que es lo que hemos hablado muchas veces, que no hay coches buenos y malos, sino estilos de vida distintos. Entonces, pues, claro, tienes que cogerte el coche en función de lo que tú hagas. Si no vas a hacer muchos kilómetros y te gusta una cosa así más intraurbano, este coche está muy bien y es mucho más asequible que un Tesla. Claro, que un Tesla mola cien veces más, pero lógicamente... También cuesta cien veces más, es que al final... Por eso te digo que... Pero bueno, esto es como el equivalente a... ¿Qué puede ser, Saul? ¿En qué? ¿En no eléctricos? ¿En no eléctrico? Para que la gente se haga una idea. Sí, pues yo qué sé, como si tienes un BMW Serie 7, superequipada tal, que cuesta un montón y es súper potente, y luego lo pretende comparar con... No, pero yo te digo, por ejemplo, ¿qué tipo de segundo coche sería este? ¿Un Kia Z? Sí... ¿Por tamaño? Por tamaño, un Ford Focus... Este es el tipo de... Una cosa así. 4 metros 40, más o menos, un 4,45... Pero en vez de llenar de... Un Megane... Es ese tipo de coche. Llenar el aire de mierda, y estar restringido, como si vives en Madrid, y próximamente en Barcelona, para los de Barcelona, que lo sepáis que también os va a pasar lo mismo... Pues... Tienes este. Y ahora vamos a ver si los chinos están abiertos. Es que en Noruega no hay chinos. Bueno, aquí ya podemos cortar, ¿no? Os sigo grabando y... Off Topic, nuevo vídeo. Vamos a hablar de por qué en Noruega no hay ninguna... No, ¿verdad? Por otra ocasión. No creo que les interese el tema de los chinos. Al final te sorprendería el tema de los chinos, a cuánta gente le puede interesar. Oye, pues, preguntad. ¿Sabes lo que debías hacer? Preguntarle a la gente qué Off Topics quieren. Porque la gente te dice, ah, molan los Off Topics. Vale, pues, ¿de qué queréis que hablemos? Un día en casa de nuestra familia. Vamos a los chinos. Te estás metiendo en un territorio pantanoso, ¿eh? Con eso. Bueno, pero eso es divertido. Van a pedir... Una noche en el dormitorio de los López Medina. Sí, claro. Pero eso es de pago, ¿sabes? Hay que ir a otro canal, entonces. Claro. Canal privé. Mira, ¿están abiertos los chinos? Tiene toda la pinta. Uy, fenomenal. Claro que sí. Pues hala, ya sabemos dónde vamos. Bueno, pues ya está, pues... ¡Auuu! ¡No!